El día en el que será inaugurado el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles se acerca y con ello los trabajos para engalanar los trayectos hasta la base aérea cada vez son más arduos. Como si se tratara de una novia en Avenida Insurgentes Norte, un ejército de trabajadores se encargan de hacer lucir esta avenida lo más bella posible. Un grupo se encarga de barrer, otro de sembrar pasto para cubrir los claros de tierra, otros plantas, en fin. Todo con la finalidad de que los usuarios de este aeropuerto puedan disfrutar de un recorrido con una vista agradable. El bajo puente ubicado en la zona de la raza con dirección al norte muestra a una pareja dándose un beso y en el fondo una chinampa. Amor divino, como se titula la obra, fue realizada por la muralista Lisette Charlotte, quien compartió las imágenes en sus redes sociales. Sin embargo, no todos estos trabajos son bien vistos por los automovilistas, esto debido a que en las inmediaciones del Metro Indios Verdes las adecuaciones al CETRAM provocan que el tiempo para cruzar esta zona sea de hasta hora y media, dependiendo de la hora en que se realice el trayecto.